...un aniversario de la fundación de nuestra organización, de la OEDFERN y Luchar. Hoy es un día que tiene un significado especial para todos nosotros y por todo lo que viene de acá para adelante y lo que vamos a realizar en cada territorio. Pero no me quiero referir a eso. Hoy es un día especial para todos y para mí particularmente, que también viví los años crueles por los que transitamos, que siempre son crueles por la explotación y la marginación a las cuales nos someten. Cuando yo era muy joven, hace muchísimo tiempo, militaba en un espacio juvenil, era de la Federación Juvenil Comunista, fui militante desde muy chico, y tenía un compañero, que hoy acabo de ver su foto, un compañero del alma, que visitábamos en el mismo espacio y hacíamos las mismas cuestiones contra esa dictadura sangrienta, y se llamaba Román Javier Mentaverri. Compañero Román Javier Mentaverri, presente ahora y siempre. ¡Ahora y siempre! Gracias, compa. Ese compañero dejó girones de su vida militando, y lo secuestraron y lo ahorcaron dentro de la redacción de la revista que en ese momento publicábamos, que se llamaba ¿Qué pasa? Ese compañero era lo que todos nosotros, de alguna manera simbolizamos ser. estaba en la calle, estaba en la lucha, y le ponía el alma a cada cosa que hacía, para que se acabe la explotación del hombre por el hombre. Román Javier Mentaverri, presente ahora y siempre. ¡Ahora y siempre! ¡Gracias, compas!